Estamos a, es lo que hicieron, dos muchachos, todo el día, empezaron de allá, vean que es Enrique, Enrique, empezaron desde allá, en la mañana y vinieron para acá, para acá, para el sofit, llegaron hasta acá, este es el clavador. El mero maestro, el cortador, el mero maestro de corte, vamos pegando siren aquí en, siren aquí en Uruguay, Julio, tiene buena memoria para las, para las medidas, le dije es un montón de, de medidas y rápido se lo da él, después se da el flash en arriba, y arriba va, arriba va este, vaya arriba, va el shake. No está quedando igual las líneas, no Carlitos, no está quedando igual la línea, aquí el maestro es el dueño, quiso que se levantara hasta arriba, para que alcanza ocho pies de allá para abajo, y, y es el, es el que sigue, hoy estamos en diciembre, entonces, el trabajo se baja, ya no, ya no hay muchas casas, ya no más zonas, uno por uno van, así se instala el shake, ya lo tienen, líneas marcadas, ya no nos lo ponen, ahí encima las líneas, así lo llevan fácil, todo el día trabajando aquí. Hoy estamos hoy, hoy es miércoles, hoy es miércoles, y, creo que miércoles, jueves, viernes, creo que para el viernes la pagamos esta casa. Nos pagan por casa, entonces, cuando se termine la casa, lo voy a, lo voy a decir cuánto, cuánto es que nos van a pagar por, por toda la casa, no, no nos pagan aquí por, por los, las cuadras, por las ventanas, por el, sofit lineal, no, este, aquí, nos pagan por, por, por casa, entonces, ya cuando terminamos esta casa, lleva a sofit de baino, lleva, a, como vivimos, a otro lado, lleva shake, y aquí abajo lleva, va a llevar a siren de, esos hojas, paneles, como le llamamos, 20 escuadras de siren, todo, es el, es el cielo que se va a trinear, esto aquí, se va a trinear todo esto, es el Enrique que está instalando el mero, es el maestro Enrique, 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 saludos, vas a salir en el canal, estás trazado, está el Enrique, ahí le va, como lo va, no va a saber, como lo va a hacer, no más que se pone un poco, a, nervioso el Enrique, cuando, cuando se acerca la cámara, y, ese es el sofit, llevo en el channel, mira, chequea, si todo queda bien, todo nice, y ya, lo detiene con su cabeza, aquí todo, y, mira, ya le mete un clavo por allá, le mete otro clavo, no lo vas a tragar clavo, Enrique, mira, como lo vemos, lo trae, lo clavo, en su boca, y, así va, ya, ya quedó esta pared, no más falta el de abajo, primero se clava el de arriba a veces, cuando no más hay un mono, después, cuando, hay dos, uno, uno está clavando este, y otro de arriba, y, el otro mono está cortando, pero ahora, el uno está grabando, y el otro está, o sea, yo estoy doblando el metal, entonces, mi hermano, es el que está cortando, cortando el, lo corta con cierrucha, con tijera, y, síguenos para otro video, ya, ya, ya le estamos, lo voy a decir, cuánto, cuánto es, por 20 escuadras, Boring Batten, y, el Sofit, y, estamos ahí, diciendo, para que, que vean, que, es el precio que se cobra, en el Tiring, aquí, en Catranova, hay unas casas, que están, unas casas que están, tarazas, otras, que están, caras, y, y, así, está la, está la cosa, yo, creo que, esto es lo que se hizo, hoy en el día, hasta aquí, y, ahí, y, y,